en este cuarto vídeo sobre la sonata de teleman en fa dórico hablaremos de las cadencias y de lo que yo llamo florituras además concluiremos con una discusión acerca de la relación de los tempos los conciertos barrocos por supuesto requerían la creación de cadencias por favor visite mi sitio web para ver algunos ejemplos de cadencias en la música clásica y barroca las sonatas barrocas sin embargo normalmente no tienen cadencias agregadas aunque en el tercer movimiento de la sonata si veo la oportunidad de incorporar una en el último compás del tercer movimiento agregué varias notas que están sobre el acorde de dominante sobre do esta cadencia está en tempo ya que el compás entra directamente en el próximo movimiento la partitura que se muestra con la interpretación es la versión autoritativa cuando hay oportunidad me gusta terminar los movimientos virtuosísticos con una floritura de notas y en el segundo movimiento hay una maravillosa oportunidad de agregar muchas notas en el último pentagrama la partitura que se muestra es de la versión autoritativa en este momento En el último movimiento, disfruto de agregar una escala descendente al final, en la segunda repetición. La partitura que se muestra es de la versión autoritativa. Yo también agrego un trino, como se habitúa para concluir secciones importantes y movimientos. Me intriga que los intérpretes toquen los movimientos de las sonatas barrocas a tempos que no tienen relación. Esto es particularmente grave cuando se trata de movimientos que están conectados armónicamente, como el tercero y el cuarto en esta sonata. El acorde dominante al final del tercer movimiento provee un nexo inquebrantable al siguiente movimiento. Creo que la mejor forma de tocarlo es con la negra del andante aproximándose a la negra con punto de cada compás en el vivache. No. 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 he provisto videos que explican más en detalle las relaciones entre los tempos y el término tactus. Parece ser que la práctica interpretativa en Londres durante los tiempos de Händel enfatizaba las relaciones entre los tempos. Una evidencia de esto es el organillo. Escrito de Quants y otros también indican que ellos veían relación entre los tempos. Creo que un buen argumento es que los movimientos de los conciertos de Vivaldi y los del concierto parafagote de Mozart suenan mejor cuando se interpretan con relación entre los tempos. Lo invito a explorar más este tema con la música barroca y clásica que interprete. Recomiendo el tempo de 108 para unir el primer y el segundo movimiento. Esto es una corchea para el primer movimiento y una negra para el segundo movimiento. Y el tempo de 44 para unir el tercero y el cuarto movimiento. 44 sería la negra en el tercer movimiento y 44 para la negra con punto, lo que sería un compás entero en el último movimiento. Bueno, esto concluye mi charla sobre la sonata en fa dórico de Telemann. Espero que estos videos le hayan provisto de importante información sobre esta obra, la práctica interpretativa de esta época y las formas en que puede practicar y presentar mejor la sonata. El último video en esta serie es una grabación que hice con mis colegas, las doctoras Mengelkog y Borowski en enero del 2020. Espero que la disfruten. Dios los bendiga. Espero que la disfruten. Dios los bendiga.